Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal Y el día de hoy les vengo a traer un unboxing Recibí este paquete por parte de la editorial de Sano Entonces veamos que contiene Y como siempre tiene otro papelito Bueno pues aquí podemos ver El Nocturno Belpegó Es el segundo libro de la saga El Libro de los Hebres por Antonio Malpica El primer libro es Siete Esqueletos Decapitados Este libro lo acabo de releer la semana pasada Y pronto les voy a traer una reseña de Siete Esqueletos Decapitados Y lo releí porque la última vez que lo leí estaba en prepa Y quería volverme a sumergir en esta historia y poder continuar con esta saga Y aquí tenemos El Nocturno Belpegó Que es el segundo libro Y también tenemos El Llamado de la Estirpe El Llamado de la Estirpe El Llamado de la Estirpe 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 No sé cómo se pronuncia eso Lo siento Antonio Malpica Pero bueno me gustan mucho estas portadas Estoy muy emocionado por seguir leyendo esta serie Y creo que hoy voy a tratar de comenzar Nocturno Merfegor Porque quiero ver dónde continúa esta saga Y aprender más sobre las aventuras que tiene Sergio Mendoza Entonces sí es todo por el video Es muy corto Espero que lo hayan disfrutado Y los veo pronto en mi próximo video Hasta la próxima Adiós 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 Adiós